Muy buenas señoras, sí señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado Test Levels, otra vez un Test Levels En esta ocasión creado por Vinci y en esta ocasión un nivel bastante particular, ahí lo veis Vamos a ver un segundo, ¿por dónde se empieza según la guía? Un momento, ¿eh? Según la guía se empieza por... Alternate Room, vale, sí El orden es correcto Pues sí, se empieza por Alternate Room Y a medida que vayamos haciendo niveles pues iremos pasando de uno a otro 16 niveles, sí, son extremadamente cortos, la mayoría Luego hay otros que pueden ser bastante largos, pero en general son cortos Así que en principio este nivel va a seguir un esquema un poco diferente a lo habitual Es decir, no voy a grabar un nivel por vídeo Sino que grabaré varios niveles por vídeo, ¿vale? Oh, esa es mi idea, al menos, sí Es lo que quiero hacer Vale, aquí hay un pequeño puzzle, ¿no? De ir cambiando el puente este de lugares Uy Esto no es así Si no así ¡Coño! ¿No se puede hacer que el puente sea recto? No Joder, vale Entonces hay que volver a donde antes Solo podemos hacer que el puente gire en forma de L No, eso nos conduce al final Hay un nivel que dicen Que es una fotocopia de uno Del Tomb Raider 3 original Y hay una lista de TRL.net Que decidió no hacer ese nivel Por ser fotocopia del Tomb Raider 3 Obviamente nosotros, pues si lo vamos a hacer, coño Sin los secretos En el juego original Sí que trataré de coger todos los secretos Y algún día lo hago Pero en los niveles autos no, tío Que a ver qué nivel es, ¿eh? A ver qué nivel es A ver si no resulta ser uno que no me guste mucho Ojalá sea uno que me motive, tío Por ejemplo, el nivel de la Verja de Luzna Es que me guste mucho, precisamente Vale, el primer nivel terminado Segundo Black Pirámide o algo así, ¿no? No sé Interesante Hemos destruido la máquina esa En vez del típico TNT Interesante No... No suele ser habitual, ¿eh? No suele ser habitual Hacer este tipo de mecánica aquí ¡Coño! Este tipo ha aparecido de la nada ¡Hostias! Ah, ese ha aparecido la máquina de ahí ¿Lo habéis visto? Hay munición de UCI ahí ahora Pues no entiendo que haya ese propósito de esto, ¿eh? No tiene finish trigger este nivel Por algo casual Vale, vamos a mirar la guía Salgamos a dudas rápidamente ¿Cómo que tres veces, tío? Ah, no, coño Vale, vale, vale Me equivoqué de nivel On the ground floor Ah, que no hice nada más la guía El nivel ya termina ahí No tiene gatillo de finalizado este nivel, creo O sea, la otra máquina ya se parece Cogemos la munición de UCI Y ya está Es que no hay nada más que hacer Pues nada, oye Me va a tocar Elegir el nivel manualmente Mierda Pensaba que todo era más Seguido Bueno, tercer nivel Venga, este Ah Ah Ah, que no tiene nada el mono Y para que lo mato Ahora que hago es salir un mono aquí No entiendo Guía Otra vez ¿Qué cojones Eso se me lo hay que hacer aquí, tío? Ah Coño Yo pensaba que esta en Tomb Raider 3 No se podía hacer Vale, la lié, tío No puedo matar al mono Tengo que dejar que camine sobre una baldosa Sobre esta baldosa aquí Y nos abre la puerta del final Joder Es que esto Puede ser una mecánica de Tomb Raider Ahí Y nos vemos en el próximo vídeo